Sí, ingeniero, confirmado. Sí, se ve bien. Muy bien. Todo bien, ingeniero. Ya, perfecto. Lo único que les voy a pedir es que, para que no me ocupe espacio, en la presentación, como el analico blanco que ha habilitado su cámara, al final y al cabo, cuando yo les tome lista, ustedes habilitarán su cámara. Bien. Bueno, les agradezco la asistencia. En realidad, están asistiendo hasta este momento 49 participantes, he podido admitir. Y las recomendaciones parece que las han leído con detenimiento, puesto que hoy día hay un gran número, casi la totalidad, 48 tenía inscritos. Seguramente se ha inscrito uno más, no sé todavía cuántos más van. Y están participando 49. De cualquier forma, les había pedido como uno de los puntos, párrafos de las recomendaciones, era de que cuando ingresen con su artefacto, por favor, lo hagan con el primer apellido, segundo apellido y nombre. Tengo dos o tres chicos que no han tenido esa precaución. Entonces, la próxima vez no lo voy a admitir si me entran primero con el nombre y luego con su apellido, porque eso dificulta enormemente la toma de la lista, puesto que el sistema los lista a ustedes por abecedario y en consecuencia yo primero admito a los de la A y luego o admito a los de la Z. Entonces, en el momento en que ustedes ingresan a la reunión, yo le doy un OK y luego, posteriormente, en cualquier instante de la presentación, tomo listo. Bien, ya supongo que han sido ya tres veces o por lo menos dos veces que han llevado la materia conmigo o por lo menos una vez y saben cómo se desarrolla la materia. Es lo mismo que si estuviésemos en este momento en el aula. La información que se les va a pasar que está totalmente la presentación es a través del PowerPoint. Nos va a permitir dar la clase rápidamente, de forma muy ágil. Van a poder realizar las preguntas que ustedes crean pertinentes y vamos a desarrollar los temas. Los temas son los siguientes. Son cables metálicos, eslinga, carretilla, transportador neumático y transportadores magnéticos, transportadores simples, o sea, elevadores simples que son cintas transportadoras, puentes, grúas y el tema de este... Creo que uno o dos temas más vamos a dar de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. De todas maneras, esto hablamos de ahora en adelante. Las clases obviamente van a ser virtuales de acuerdo a la instrucción propia de la autoridad de la Gabriel. Las autoridades facultativas nos han pedido a los profesores que demos la clase en forma virtual, pero los exámenes son presenciales. Bien, entonces, como... Hemos adoptado el método de poder en los exámenes presenciales lograr que haya una aula. El aula que vamos a obtener va a ser en el PI. Ya he consultado con dos administradores del PI. Y las daremos los días... Creo que vamos a tomar examen los días martes, dado que los auxiliares de los laboratorios del PI ya se van a quedar hasta las 6, 7 de la noche. Va a ser muy difícil que tomemos examen los días jueves, como era anteriormente, porque los chicos que administran ahí el PI se van a las 6 de la tarde. Y las pruebas obviamente van a ser... Voy a ir con mi máquina. Le voy a rogar que cada uno vaya con su máquina. Así yo les instalo. El tema se los instalo a través de un flash en su propia máquina. Yo voy a llevar dos de mi computadora. Y de esa manera vamos a hacer las preguntas interrogatorias pertinentes. Probablemente una prueba nos dure, a pesar de que ustedes son 40 y 9, 50. Lo que sí, eso nos va a permitir probablemente en una semana evacuar los temas a evaluar. Vamos a basar inicialmente en tres semanas tres temas, dado que vamos a dar clases solamente los días martes. Y una vez concluida la clase, ustedes bien saben que van a tener la información prácticamente al concluir la clase. Así, de esa manera las leen. Pero ya vayan viendo que después de que avancemos tres temas, vamos a hacer una pausa para la evaluación de esos tres temas. La evaluación va a ser muy sencilla, muy rápida. Obviamente les voy a presentar todos los gráficos, todas las expresiones, todos los conceptos que yo deseo indagar si conocen o no conocen. Y de esa manera, por cada uno, no creo que pase más de 15, 10 minutos. No va a llevar toda una semana. Los días jueves, para todos aquellos que vayan a optar a dar los días jueves, vamos a hacer un cronograma de exámenes. Los días jueves, entonces, vamos a tomar por la tarde, porque dado que la clase está fijada para la noche, a partir de las 6.30 de la tarde, y eso no nos va a permitir, la verdad, el hecho de la administración del público, de la aula del PIB. Ya vamos a pactar con cada uno de ustedes, de forma tal de que no sea muy moroso. Vuelvo a repetir, el examen para cada uno va a durar entre 15 a 20 minutos como máximo. Y voy a tomar dos o tres a la vez. Así que va a ser bastante ágil. No va a haber repechaje en esta oportunidad, dado que el tiempo está demasiado comprimido. Quiere decir de que, si no asisten, si no estudian, entonces esos tres temas no tienen repechaje. Tendrán su nota, les voy a tomar tema por tema, o sea, en cada uno de los temas tendrán inmediatamente una apreciación de qué nota han obtenido. Y de esa forma ustedes, en forma dinámica, van viendo cómo les aprieta el zapato, de qué forma van acumulando puntos para obtener al menos los 50 años. Todos aquellos, y comuníquenle eso a su compañero, entiendo que en esta materia, como dos casos especiales, y las adiciones son a partir del 4 y concluyen como fecha límite el 14. De esa manera, entonces, todos aquellos que pretenden llevar la materia deben asistir, deberían ya estar asistiendo en esta clase. Ojalá no pasen más de los 49, 50, y que no se extienda más la cantidad de alumnos que pretenden llevar la materia. Vuelvo a repetir, todos aquellos que van a ser casos especiales o adiciones, ya tienen que asistir desde la primera clase. No le voy a tomar examen a aquellos que no asisten, bajo ningún concepto. Bien, entonces, que quede bien claro después, no me vengan, por favor, a pedirme, vuelvo a repetir, que les tome examen si no asisten, porque pronto, de aquí a seis meses, ya ustedes van a ser ingenieros, y en una empresa, el ingeniero es el primero que llega, y por otra parte, es el que toma las determinaciones, dicho de otra manera más sencilla, el que no va al trabajo, no gana. Bien, por más que sea esta materia de décimo semestre, esas son las condiciones por un simple ejercicio de responsabilidad. Y las pruebas, como les había comentado, vamos a ir al PIB, van a ser presenciales, vamos a tener el gratísimo placer de conocernos, y de esa manera no tiene que haber ningún tipo de, digamos, de inasistencia cuando yo les llame al examen. Bien, el jueves negociaremos la hora, para que puedan ser evaluados, si alguno de ustedes tiene, va a quedar para el jueves por la tarde, y si desean, les es más cómodo por la mañana, si no tienen ninguna materia que les perjudique. Y de esa manera, podemos ir rápidamente, concluyendo la materia que espero terminarla para fines de junio, máximo, la primera o segunda semana de julio, la materia tiene que estar concluida, como dicen los términos que nos han impuesto las autoridades facultativas. No sé si tienen algún tipo de pregunta, cambien aquellos que están entrando como Miguel Pérez, por decir un nombre, como Pérez Miguel. Bien, todas las veces le voy a tomar lista, en cualquier momento, y cuando yo le tome la lista, tienen que habilitar su cámara, por eso les he pedido que los artefactos tengan cámara, y tengan audio, de esa manera, si es que yo lo nombro, y no contesta, y después, al final de la toma de lista, me dicen, no, se olvidó de mí, mentira, les voy a tomar lista, me voy a acordar quién no contestó, le voy a poner ausente, quiere decir que aquel que no contestó, cuando uno lo convoca, rápidamente quiere decir que entró a la reunión, pero no estuvo realmente en ella. Después a sus compañeros le pasan un mensaje, y le dicen, oye, contestá, que te están lombrando. No va a suceder esto, esto en esta oportunidad, por una cuestión elemental de disciplina, porque así es el trabajo. No sé si desean manifestar alguna pregunta, estaría yo dispuesto a evacuarla lo más rápidamente posible. Una consulta, ingeniero. Sí. ¿Las clases van a ser grabadas, o van a mandar solo el documento al grupo? ¿Perdón? ¿Las clases van a ser grabadas, las va a grabar, le pregunto? No, ustedes saben que el Zoom tiene la opción de grabar, ¿no? Gracias. Cada uno de los asistentes puede grabar la reunión. Pero es con su permiso, ingeniero, del anfitrión. O sea, no, yo no tengo ningún problema de que ustedes graben las clases, ¿no? Lo único que he visto que algunos de mis apuntes ya están colgados, la verdad, del internet. Y realmente lo he redactado. Les comento que cuesta tremendamente dificultoso es obtener la información de esta materia porque no hay prácticamente literatura en el medio. Y los apuntes que ustedes van a recibir, obviamente, en los apuntes está absolutamente todo lo que hemos comentado en cada una de las clases. ¿Bien? Traten de conservarlo. Les digo por la experiencia, porque muchos de sus compañeros ya profesionales me han comentado después de algún tiempo que nos hemos encontrado, ya algunos de ellos son empresarios, son jefes importantes en reparticiones de las empresas. Me han comentado que en algún momento, por alguna situación, de alguno de los temas han tenido que echar mano. Bueno, antes yo se lo daba en forma, digamos, en forma impresa, ¿no? Ahora se lo voy a mandar al grupo en forma digital. Pero de cualquier manera, no me interesa que se los he redactado, los apunte en Word, para que ustedes el día de mañana, si tienen algún trabajo, tienen que hacer una presentación, copien y peguen. No me hago ningún problema que ustedes le den el mejor uso de la información. Pueden grabar la clase, no me hago ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, con respecto a grabar las clases, pasa que en Zoom no podemos grabar porque el anfitrión, o sea, usted debe darnos permiso. Ah, le... Ah, no, hoy, como es la primera clase, realmente me olvidé de darle la opción de grabar. Ah, ok. Gracias. Pero las próximas veces, obviamente, se las voy a dar, no veo por qué no tener la información mejor dispuesta. Bien, si no queda alguna pregunta, continuaremos con la exposición de este tema. Lo único que sí les recomiendo, chicos, es que avancemos juntos. Avanzar juntos significa que no me hagan bregar después que yo no lo pienso buscar para que me den las evaluaciones. No voy a ir mandándole email a cada uno, pidiéndole por WhatsApp que por favor asistan. No, esto es una cuestión ya de responsabilidad. Avanzar juntos significa que en el mes de junio nosotros nos desliguemos de la materia y ustedes ya se dedican y lo van a lo van a tosigar con con otras materias porque a partir de julio todo el mundo va a querer tomar examen, obviamente. Ocurre eso en todos los semestres. Y este que ustedes pongan un tema, respondan en forma sencilla pero con palabras técnicas sobre un tema significa incrementar las habilidades. El ingeniero, ustedes bien saben que el ingeniero no es como el médico, el abogado, donde uno le hace una pregunta a la boca y la boca inmediatamente le da una montaña de información sobre el tema. Nosotros los ingenieros sabemos mucho pero no sabemos decir y desgraciadamente nuestra misión es comandar equipos de trabajo y en esos equipos de trabajo lo que uno sabe debe saber decirlo. De esa manera esta forma de evaluarlo significa que ustedes están digamos haciendo que sus habilidades sean más pronunciadas. bien ¿Alguna otra pregunta chicos? Bueno, muchas gracias por la asistencia y bienvenidos a la materia ya saben que mi nombre es Julio Zuna y seguramente ya casi seguro han sido alumnos míos en alguna de las tres materias que doy para electromecánica. Lo que vamos a ver a partir de un instante son elementos simples de suspensión. son dispositivos extremadamente simples ¿no es verdad? Como por ejemplo para dar un ejemplo que es lo que vamos a desarrollar en este momento un gancho esos son elementos que han permitido de que las cargas puedan levantarse en forma segura y económica. Un aparato de elevación tiene muchísimos ciclos pero uno de los ciclos más comprometidos para poder levantar y transportar una carga es justamente el amarre de la carga. Poder vincular la carga con el aparato de elevación. Estadísticamente se ha demostrado de que se perdía más tiempo en amarrar la carga que en el hecho de trasladarla levantarla y trasladarla. No voy a perdón miren ahorita está entrando uno más eso no lo voy a permitir la próxima clase una vez arrancada la clase no admito más. Entonces la carga debe quedar amarrada de una forma absolutamente segura porque antiguamente cuando estos mecanismos simples de elevación no estaban perfectamente estudiados y desarrollados hay una labilísima experiencia actualmente en ese sentido se producían por el hecho de que la carga estaba mal amarrada mal vinculada mal estivada ese es el nombre técnico la carga se dependía de la máquina de elevación causando grandes accidentes bien ese es el principio del mecanismo simple de elevación vincular la carga de una forma sencilla que no se pierda demasiada mano de obra y tiempo en el hecho de amarrarla pero fundamentalmente de forma segura que no permitan bajo ningún concepto la posibilidad de que existiese algún accidente cuando la carga está levantada y transportada no solamente se levantan 10 kilos muchas veces se levantan grandes cantidades de toneladas hasta 3.000 4.000 toneladas por decirle el vagón un camión debe estar en el orden de las 25 30 toneladas camión con su acoplado un contenedor está en el orden cercano a las 40 toneladas un contenedor puede cargar hasta 30 toneladas en el mejor de los casos 30 toneladas es una gran cantidad de carga y su manejo necesita personas extremadamente experimentada y extremadamente este segura en el hecho de levantar la carga bien las condiciones para cumplir el menor tiempo posible y eso implica la menor cantidad de mano de obra aquí la mano de obra es barata en los países desarrollados la mano de obra extremadamente cargada forma un concepto o sea un pedazo de los costos bastante importante y deben ofrecer por supuesto el hecho de estribar la carga todas las garantías de seguridad y se ha desarrollado un mecanismo para cada tipo de forma de elemento que yo deseo cargar siempre hay un mecanismo o sea un elemento siempre de suspensión adaptado al hecho de levantar una carga por eso es que esos mecanismos especializados se adaptan rápidamente a la carga obviamente deben cuidar las mercancías no deben deteriorar bajo ningún momento la mercancía si ustedes van a levantar un bus y quieren levantarlo a través de un gancho y no es posible ¿no es verdad? o a través de algún elemento que ciña que apriete el bus lo va a deteriorar completamente hay un mecanismo siempre adecuado que me permite nada aplicar un levantamiento fácil y económico y además los mecanismos deben ser fáciles de manejar deben ser lo menos pensado posible y se puede se deben mover con el menor esfuerzo posible deben ser fáciles de maniobrar y a raíz del desarrollo de los mecanismos simples de suspensión se ha aumentado tremendamente el rendimiento de la máquina de elevación bien eso es dinero si es que yo una máquina tiene un gran rendimiento quiere decir que rápidamente ella es amortizable el mecanismo de mayor popularidad es el gancho el gancho no es más que una viga doblada en forma de asimilando no es verdad a una un fíjense que el gancho tiene un elemento rotatorio en la parte superior que permite el giro del gancho 360 grados tiene un sector recto llamado cuello del gancho que vincula una parte curvada del gancho y esa parte curvada termina o concluye en una punta llamada punta del gancho y obviamente la carga se asienta sobre un sector del gancho llamado asiento del gancho pero la carga que debe ser levantada a través de este elemento no puede en los primeros instantes de levantamiento cuando yo la estoy estibando no debe salir fuera del gancho tiene un seguro el gancho en realidad no hay gancho actualmente salvo los muy pequeños que no tengan seguro o que no tengan previsto los aditamentos para que futuramente montar un seguro vuelvo a repetir tiene un elemento rotatorio puede girar 360 grados tiene una parte recta que viene a ser el cuello o el vástago del gancho y luego viene la parte curvada que concluye en la punta del gancho y tiene un asiento donde la carga es suspendida de ahí esta parte es una parte que soporta virtualmente la carga y tiene un seguro que permite de que la carga no sea no se salga no se escape del gancho en realidad no se debe jamás utilizar un gancho sin seguro las normas lo prohíben expresamente si es que no lo tiene debe tener los mecanismos adecuados para poder posteriormente montar el seguro de más es decir lo que los fabricantes actuales cuidan muchísimo ese este tema del seguro del gancho tiene marquilla el gancho como estas que ustedes ven que están ubicadas respecto a la vertical 45 grados respecto del eje del gancho y esas marquillas están ubicadas a 45 grados que es lo permisible para levantar con seguridad quiere decir que el gancho no solamente sirve para levantar muchas veces sirve para jalar la carga ubicarla para luego levantarla verticalmente no se debe sobrepasar las marquillas ya el gancho trabaja con una desventaja absoluta ingeniero una consulta si no está mostrando las diapositivas síguen la primera ahí ¿cambió? no ingeniero parece que se te congeló la pantalla ingeniero ahí no está cambiando no ahí miro todavía sigue en el título a ver vamos a tratar de mejorar eso vamos a ver qué opción hay ahí hola chicos sigue en el título sigue en el título ingeniero ahí no cambió ahora sí ahora sí ahora sí ingeniero ya perfecto entonces le decía de que repitiendo nuevamente la información el gancho tiene varias varias partes varios componentes está construido construido un mecanismo giratorio bien ese mecanismo giratorio prosigue con una parte recta que viene a ser el cuello del gancho y luego viene la parte curvada la parte curvada concluye en la punta del gancho bien y la carga es suspendida o asentada sobre un sector del gancho en la parte curva que pertenece a la parte curva llamado asiento del gancho este mecanismo giratorio del gancho permite que él pueda girar 360 grados bien y además él posee un mecanismo que viene a ser seguro del gancho el seguro del gancho no permite que la la carga que apenas se está estivando o vinculando a la máquina de operación no permite que esa carga por movimiento brujo salga fuera del gancho bien observen ustedes que el asiento del gancho si en en esta parte en este sector de la parte curvada yo le acá esta flecha sería la línea de acción de la carga al levantar esta línea de acción de la carga al levantar debe pasar por el centro del elemento giratorio del gancho bien además tiene habíamos dicho unas marquillas esas marquillas no permiten este estivar o levantar la carga fuera de ella si es que la carga la línea de acción de la fuerza que se debe ejecutar sobre la carga para levantarla no debe sobrepasar la marquilla porque si no el gancho estaría trabajando con una desventaja considerable por eso todos los fabricantes ponen estas marquillas normalmente no dice 45 grados respecto de la vertical sino simplemente existen las marquillas y él tiene una apertura llamada apertura del gancho y esto me permite controlar o sea hacer acciones de mantenimiento del gancho porque si la garganta del gancho varía de las dimensiones iniciales en consecuencia quiere decir que el gancho entró en deformación plástica y todo elemento mecánico que pasa el límite elástico y tiene una deformación permanente prácticamente deja de existir debe ser inmediatamente descartado el material del cual está hecho el gancho es acero y es un acero altamente aleado ustedes bien saben que eso lo han visto en metalólogos y fundición que el acero es una fundición de hierro más carbono superior al 2% de contenido de carbono del 2 al 5% se llama acero por debajo del 2% se llama fundición gris y en consecuencia es un acero aleado un acero aleado es aquel que tiene más del 5% de contenido de elementos diferentes al carbono en el acero puede tener níquel cromo molibdeno es un acero aleado eso mejora las propiedades mecánicas del material y el método de fabricación del gancho no es la fundición solamente se fabrican ganchos muy pequeños a través del método de fundición es decir que yo fundo el gancho y luego entra en servicio normalmente el gancho es forjado o sea lo hacen mediante el método de forja que es calentar el material a una altísima temperatura muy cercana a su punto de función y golpearlo hasta que toma su forma final de esa manera si hay algún defecto interno desaparece porque internamente si hay cualquier tipo de faltante el material prácticamente queda achatada y soldada es el método más seguro de fabricación de una pieza pero el gancho es un elemento de seguridad si es un elemento de seguridad obviamente debe ser comprimido o sea debe ser comprimido a través de la forja y por otra parte el gancho debe ser verificado cuando se trata de levantar cargas considerables podemos ver que el gancho tiene la parte recta basta o cuello del gancho y la parte curvada todas ellas trabajan a diferentes solicitaciones realizan diferentes esfuerzos ante la solicitación de las cargas exteriores observen ustedes este circulito rojo vendría a ser un cable metálico y ese cable metálico en el centro del circulito amarillo perdón del circulito amarillo que viene a ser el centro del centro del asiento del gancho la carga la línea de acción de la carga estaría pasando por el centro de este semicírculo amarillo del asiento del gancho y si yo prolongo si yo prolongo la línea de acción de la carga que solicita el gancho ella pasará obviamente por el centro de la parte recta o la garganta del gancho bien ingeniero disculpe creo que se volvió a congelar la imagen se quedó en la imagen del gancho sin el punto rojo que comentaba a ver vamos a hacer la misma operación que maldición que malo que está esto comparte la pantalla de nuevo saquelo y lo pone de nuevo a ver un ratito vamos a minimizar esto ahí está cambiando si ingeniero ahora si está cambiando no verdad si ya perfecto bueno muchas gracias volviendo nuevamente al tema van a disculpar son las lo que pasa es que después de dos meses de no no dar clase miren me ha costado muchísimo lo tengo pagado son el año redondo pero tuve que hacer malabares para poder entrar porque si es que uno lo deja usar un cierto tiempo obviamente la verdad después el sistema no permite volver nuevamente a entrar le decía que el gancho tiene una parte recta y una parte curvada y sobre la parte curvada en el asiento del gancho iría asentado el cable metálico que lo podemos representar acá a través de un círculo amarillo y obviamente por el centro de la parte curvada estaría la carga Q graficada aquí en color rojo esa sería la línea de acción de una fuerza que en todo caso es la carga que estaría en el centro del asiento del gancho y entonces si yo prolongo la línea de acción de la carga Q fuerza ella pasa por el baricentro de la parte recta analizaremos los esfuerzos para poder verificar los esfuerzos que el gancho está realizando primero vamos a verificar la parte recta ya sabemos que la fuerza la línea de acción de la fuerza está solicitando a las moléculas al estiramiento es decir a la atracción la molécula trata de alejarse una respecto de la otra en toda la extensión de la parte recta o cuello del gancho la línea de acción de la carga pasa por su baricentro entonces la parte recta trabaja a la atracción pura las moléculas tratan de separarse entre sí veremos la expresión de la fatiga para la atracción pura para la parte recta del gancho será sigma que es carga dividida área donde la carga es la carga que yo pretendo levantar y pi por d0 al cuadrado sobre 4 es el área de la sección transversal es la expresión típica de la fatiga cuando una barra trabaja a la atracción pero para poder calcular el área estoy tomando como diámetro el diámetro más desfavorable el diámetro de la roca que es de esos cero no este que es más grande sino el más pequeño para poder hacer calcular la fatiga por eso estoy poniendo d sub cero acá que viene a ser el diámetro de sección más desfavorable bien de esa manera la parte recta trabaja a la atracción y hay valores admisibles 500 kilogramos por centímetro cuadrado para cargas pequeñas 800 kilogramos sobre centímetro cuadrado para cargas mayores ese es el límite que debo que debo llegar al menos según la norma la parte curvada existen dos sectores un sector 1 y un sector 2 este obviamente la carga no pasa por el baricentro de la sección fundamental de la parte curvada entonces las moléculas que estarían en el sector 1 estarían sometidas a la flexión porque no pasa por sus baricentros y a la atracción porque si yo tironeo hacia abajo con esta línea de acción de la carga acá esta es una viga que estaría flexionada y a la vez traccionada las moléculas tratan de apartarse entre sí pero sin embargo en el sector 2 las moléculas también trabajan a la flexión pero trabajan a la compresión si yo tironeo de acá a través de la carga Q las moléculas en este sector tratarían de juntarse entre sí cada una de ellas tendrá un esfuerzo combinado el sector 1 trabajará la flexión y a la atracción el sector 2 trabajará la flexión y la compresión entonces va a ser un esfuerzo combinado y las expresiones deben tener al menos dos términos no solamente un término como en el caso de la atracción pura en ese caso debo calcular el momento flector el momento flector va a ser Q por A sobre 2 más E1 Q en este caso es la carga es el momento flector para poder calcular la factiga porque el esfuerzo aquí es la flexión el momento flector va a ser la carga por la distancia desde el centro de la carga o desde la línea de acción de la carga hasta el baricentro de la sección va a ser A el radio de la carga más E1 desde el asiento de la carga hasta el baricentro de la sección va a ser A sobre 2 el radio de la sección amarilla o del sector amarillo del círculo amarillo más esta distancia desde donde concluye el radio hasta el baricentro de la sección ese sería el momento el momento flector ese momento flector obviamente lo voy a emplear para poder hacer calcular la fatiga aquí está la fatiga va a ser el momento flector sobre el módulo resistente donde el módulo resistente es 1 sobre B es J sobre B bien ese es el módulo resistente y esta es la clásica expresión de la fatiga a la flexión cuando se ejerce un momento flector porque obviamente cuando hay flexión debe haber un momento flector y este W sub 1 está en función de la propia geometría de la pieza que yo deseo calcular pero habíamos dicho que esta parte de acá trabaja a la flexión ya calculé su momento flector y a la tracción la tracción pura en consecuencia será no es verdad la carga dividida el área por definición de fatiga para este la tracción pura que es carga dividida área que área el área de la sección en consideración que fíjense que es un trapecio bien entonces voy a calcular las fatigas totales en todo caso para la sección 2 será el momento flector dividido el módulo resistente del sector 2 y aquí estarían para el punto 1 va a ser la fatiga la fatiga total va a ser la fatiga debida a la flexión más la fatiga debida a la tracción pura y en el punto 2 va a ser la fatiga debida a la flexión menos porque trabaja la compresión la carga dividida del área bien donde el área observen ustedes que es esta área que es un trapecio no se hace en consecuencia la parte curvada en ningún momento de una forma circular que sería un método mucho más elegante para fabricar una piensa de que la parte curvada fuese circular si fuese circular entonces en el sector 1 y en el sector 2 si fuese un círculo tendría la misma cantidad de material se hace pero sin embargo en el sector 1 que trabaja la flexión y la tracción está en desventaja al sector 2 que trabaja a la flexión y a la compresión y en consecuencia si lo hago en forma circular estaría gastando material inoficiosamente y haciendo que el gancho sea más pesado si el gancho es más pesado la máquina irreversiblemente siempre va a levantar baja su rendimiento y en consecuencia se hace de un trapecio donde la base mayor es donde las moléculas del material están más solicitadas y la base menor donde están menos solicitadas y de esa manera empleo menos material gasto menos plata en material y hago un elemento mucho más libre este tema de la el hecho de comprobar el gancho es un tema que casi siempre se los pido en la evaluación pero se los pido para que ustedes me lo digan en palabras técnicas la verdad no es para que me digan lo puse aquí le saqué esto no me tiene que decir en palabras técnicas quiere decir con conceptos de la resistencia de materiales y ustedes han visto que las expresiones son extremadamente sencillas repitiendo la parte recta trabaja la alteración pura la parte curvada trabaja depende en qué lugar esté situada en la parte curvada en el punto 1 trabaja a la flexión y a la atracción en el punto 2 trabaja a la flexión y a la compresión y por eso es que tiene esta forma trapecial porque voy a poner la base del trapecio la base mayor del trapecio en el lugar donde las moléculas estén más solicitadas y en el sector 2 donde están menos solicitadas la base menor del trapecio con eso se consigue de que el gancho sea más liviano y obviamente tenga la misma resistencia ¿de acuerdo? por ahorro del material y más liviano quiere decir que la máquina no va a gastar energía en levantar algo que es más pesado existen diversos tipos de ganchos ¿no es verdad? hasta 250 toneladas lo lo puede ser capaz de levantar no es que el peso capaz de levantar 250 toneladas lo rige o lo elegir la DIN que es la norma de Magna 68.7 ¿no es verdad? y la DIN 68 este 688 indica la norma los elementos o los esfuerzos admisibles ¿no es verdad? que debe soportar el gancho y las inspecciones bien el periodo de de inspección este se llama un gancho de ojal y todos tienen ¿no es verdad? sección trapecial ¿no es verdad? ahí tiene gancho este gancho está colgado de un par de de poleas el conjunto se conoce como el nombre de gancho más el soporte del gancho más todos los elementos que permiten girar el gancho más las poleas reciben el nombre de pasteka por acá entrará el cable metálico las poleas serán para poder inclinar el cable metálico y obviamente promover el giro para que el cable metálico pueda correr a través de su ranura ya ustedes en elementos de máquinas 2 ¿no es verdad? ya hemos visto cómo se calcula una polea que es para máquinas de elevación es otro elemento de seguridad aquí tienen más ganchos estos son ganchos especiales fíjense el enorme seguro que posee este gancho ¿no es verdad? este es un gancho de hoja y se usa mucho en las acerías está hecho de hoja de acero plancha de acero que tiene la forma propiamente del gancho y ellas están acopladas en forma de sándwich donde entre medios de una y otra hoja hay un elemento que no permite adiabático es decir que no permite la transmisión del calor de forma tal que en una fundición el calor radiante calienta demasiado el gancho y no estaría solamente con solicitaciones mecánicas sino con solicitaciones térmicas esto permite que cuando por alguna razón una de las hojas tiene algún defecto se rompe entonces las otras hojas deben soportar la carga levantada el límite de carga levantada hasta que yo puedo bajar el gancho y hacerle cambiar la hoja a hacerle acciones de mantenimiento entre cada una de ellas tiene un material aislante al calor que no permita dificulta enormemente el trajín del calor por el seno del gancho dado que él va a estar expuesto a calor radiante en una acería se maneja más de 1600 grados en una acería que es aproximadamente la temperatura en la cual el acero o el hierro se funde este es un gancho doble dos ganchos dobles se utilizan por encima de las 250 toneladas esto es muy difícil de comprobar el gancho doble dado que es un material absolutamente o sea es una pieza absolutamente hiperestática observe que el gancho termina en una en un sector roscado es una rosca irreversible en ella es asegurada mediante una gran tuerca con su seguro bien la rosca es muy bien estudiada aquí tenemos ganchos dobles normalmente se utilizan por encima de las 250 toneladas de más está a decir que 250 toneladas es una enormidad de carga dado que una locomotora una locomotora grande esa que ustedes ven que traen por los riesgos pesas entre 250 toneladas y 300 toneladas y es un monstruo aquí tiene un gancho para grandes levantamientos de carga fíjense que hay técnicos ahí haciendo acciones de mantenimiento les he traído esto para que sepan que no los límites no son solamente 250 toneladas este es un gancho capaz de levantar 5000 toneladas este gancho estamos montados sobre una plataforma que va por el mar y que sirve para armar las torres de marina hola los lugares donde están extrayendo petróleo 5000 toneladas fíjense la fotografía muestra claramente el tamaño que es comparado con la altura de un operario ahora esta plataforma tiene por dos o tres años ya su agenda completa tiene pega por dos o tres años o sea hay que solicitarlo con dos o tres solicitarla perdón la instalación con dos o tres años de anticipación ahí ve no es verdad este este gancho me parece que para una plataforma de procedencia holandesa pero el gancho está fabricado por la firma McKinsey la firma McKinsey es una firma norteamericana y es una de las firmas una de las compañías más seguras para poder hacer desarrollar un gancho y una instalación de esta naturaleza cinco mil toneladas es un barco es una barcaza que tiene esta grúa para poder levantar cinco mil toneladas los ganchos hay un gancho muy especial y muy popular llamado gancho de espiga se llama gancho de espiga porque su cuello es largo y remata en una roca el resto del gancho es exactamente igual a lo que hemos desarrollado fíjense la roca en todo caso se está asegurando en un ojal y está firmemente anclada mediante una gran tuerca quiere decir que la espiga tiene un sector rocado existen dos de ellos los llamados de espiga larga como este caso y algunos de espigas cortas como este caso hay algunos donde la longitud de la parte rocada es larga y en otros donde la longitud de la parte rocada es corta se llaman de espigas cortas y espigas largas la tuerca es asegurada a través o sea la rosca el perno rocado la espiga rocada es asegurada a través de una gran tuerca que debe ser fijada es perforada la espiga y la tuerca de forma tal que se le puede insertar un seguro que posteriormente no permite el giro del la tuerca respecto a la roca observen ustedes que la longitud de este seguro tiene que ser tal de que al menos tenga la longitud entre una cara y otra cara y la cara contrapuesta del sector sectavado ¿no es verdad? ustedes saben que las tuercas son hexagonales tiene que tener la distancia la longitud de este seguro de este pasador debe ser al menos esta distancia entre cara contrapuesta nunca se debe reemplazar el seguro por un una barra de hierro cualquiera se debe utilizar el seguro hecho y desarrollado por el fabricante del gancho nunca se debe meter un pedazo de barra de hierro en vez del seguro bien la rosca sufre oxidación la roca de la espiga de la espiga si es que observando y midiendo la roca se ve que el óxido la corrosión ha contribuido al degaste de la roca un 20% inmediatamente el gancho debe salir fuera de servicio bien este y siempre se debe tomar especial atención en cuanto a la observación de todos los elementos tanto de la rosca que es muy amplia como del seguro que fija la tuerca respecto a la espiga roscada el gancho debe girar debe girar debe girar 360 grados para poder orientarlo al lugar de toma de la carga que normalmente la carga está sentada sobre el piso y es estática entonces el gancho se debe acomodar y debe ser fácilmente girable se gira a través de lo que se conoce como el nombre de destorcedores que permiten el giro del gancho 360 grados bien esos destorcedores pueden ser con bujes o si no pueden ser con cuando el gancho está adosado mediante una cadena a la máquina de elevación pueden ser con rodamiento normalmente son rodamientos esféricos bien que permiten el giro elegante rápido y sin hacer mucho esfuerzo un operario en un gancho de 250 toneladas un operario puede permitirse el lujo de girar el gancho que pesa muchos kilos es muy pesado un gancho para levantar 250 toneladas pero un operario puede girarlo con total facilidad debido a que estos destorcedores permiten el giro son importantísimos y muchos fabricantes los introducen bien las inspecciones son extremadamente importantes en el gancho lo primero que se debe cada año las compañías que hacen levantamiento de carga que usan máquinas de elevación que utilizan gancho cada año ellos contratan una compañía aparte de la empresa no confían en sus operarios contratan una compañía aparte que es la que hace la auditoría técnica del gancho ve el estado del gancho ¿verdad? lo primero que comprueben la existencia de grietas fracturas cortes y canales en el gancho si el gancho tiene grietas fracturas cortes y canales se miden y se debe inmediatamente sacar el gancho fuera de servicio hay que ver los defectos si estos estos defectos se pueden digamos si la grieta es superficial entonces yo con una moladora y un disco de desbaste puedo pulir para que la grieta no continúe pero no se puede reducir más del 10% de la de la dimensión original del gancho si es que por alguna razón queda reducido más del 10% entonces inmediatamente el gancho debe salir fuera de servicio estamos hablando del tamaño original ¿verdad? si se encuentra fractura fractura es una grieta muy profunda el gancho debe ser retirado rápidamente del servicio el desgaste del asiento de esta parte del asiento no debe el asiento se va a desgastar porque ahí ya está atacado directamente por la carga no debe ser mayor al 10% de las dimensiones originales y el seguro debe estar en perfectas condiciones el seguro puede debe retraerse y volver a su posición original sin que haya ningún tipo de inconveniente si es que el seguro del gancho presenta alguna contrariedad es decir está muy rígido no asienta firmemente sobre el gancho el gancho debe ser sacado fuera de servicio la punta del gancho puede doblarse respecto a este plano el plano este plano de acá no puede ser mayor ese giro a 10 grados si es que es mayor a 10 grados el gancho debe sacarse fuera de servicio y la apertura de la garganta observen que la garganta esta distancia está definida a través de dos marquillas si es que esto esta apertura supera entre el 10 y el 15% de la apertura original el gancho debe ser sacado fuera de servicio porque ya entró en deformación en práctica todos los defectos todas las acciones de mantenimiento todo lo que se hubiese observado debe quedar perfectamente registrado y archivado por eso es que estas empresas contratan siempre una empresa que hace la auditoría técnica y obviamente le dice la verdad porque no se puede correr absolutamente ningún riego se imaginan si 250 toneladas si una bolsa de cemento se cae produce un estruendo tremendo y una bolsa de cemento solamente pesa 50 kilogramos se imaginan 250 toneladas hace una un desastre un desastre absolutamente completo la verdad existen sectores donde se mide el desgaste del gancho la zona no requiere observaciones no requiere reparaciones porque prácticamente nunca se desgasta la zona B es la zona más comprometida solamente el 10% de desgaste es permisible el 10% de la dimensión original la zona C no es verdad se permite solamente el 5% de desgaste de la dimensión original de acuerdo y la rosca debe ser siempre verificada siempre comprobando la geometría original de la rosca dado que ella se desgaste dado que ella se corroba entonces el manual de mantenimiento es absolutamente combinatorio el seguro del gancho los fabricantes de los ganchos le dan una importancia muy especial esta es una aquí podemos ver el seguro del gancho este es el seguro del gancho este o este es una pieza extremadamente importante del gancho y cuenta de la siguiente parte tiene un cuerpo que está hecho de acero de una muy buena relación cuyo método de fabricación es la forja tiene un resorte con un alto coeficiente de restitución que es el que va a mantener el gancho asentado sobre el seguro asentado sobre el gancho firmemente asentado sobre el gancho tiene un pasador tiene una tuerca y tiene una chaveta que asegura la tuerca bien esas son las partes de los componentes debe tener siempre las inscripciones en letras bajo relieve del fabricante la marca del fabricante y algunas otras características técnicas nada este estampada en letras bajo relieve sobre el cuerpo del gancho la forma de de cómo se monta el seguro del gancho se coloca el gancho normalmente a 45 grados respecto de la vertical se colocan las espirales ¿no es verdad? y o sea el resorte este con las patas este mirando hacia arriba ¿no es verdad? hacia la punta del gancho y con la vuelta del resorte la espiral del resorte hacia abajo luego se presenta el cuerpo esta parte de aquí sobre el resorte se presenta el cuerpo y se se hace la coincidencia en este agujero que tiene previsto el gancho que coincidan los agujeros del cuerpo y entonces se instala el pasador bien el cuerpo este este cuerpo va a retraer esta punta del resorte del gancho esta punta luego ¿no es verdad? una vez insertado el pasador una vez alineado ambos este agujeros del cuerpo y del gancho se inserta el pasador y la tuerca y quedaría este venciendo el esfuerzo antagonista que ejerce el resorte ¿no? obviamente después hay algunos que tienen la chaveta que permiten que seguro quede firmemente digamos fijado sobre el gancho en la punta del gancho si por alguna razón el seguro que es un elemento vital del gancho presenta algún problema se venció el resorte no ejerce la suficiente presión o tiene fisuras o algún signo de deterioro el gancho debe sacarse fuera del servicio hasta que un personal especializado ve el problema y lo resuelve ya sea reparando el seguro o ya sea viendo de que este de cambiar elementos componentes del seguro normalmente todos los elementos son cambiados cuando el seguro tiene problemas jamás se deben corregir defectos del gancho aplicando el método de soldadura nunca se debe aplicar soldadura en ninguna parte del gancho la norma la prohíbe expresamente cualquier gota de soldadura cualquier cambio en la tonalidad del material debido al aporte de soldadura hacen que el gancho salga fuera del servicio lo mismo ocurre para el seguro el seguro no ningún defecto de él debe ser digamos sometido atacado no se debe aplicar absolutamente ningún tipo de soldadura sobre ninguno de los elementos la norma es absolutamente expresa en ese sentido no permite el aporte de soldadura ni sobre el gancho ni sobre el seguro ni cambiar ninguna parte del seguro por una que yo me he inventado que es muy común que los operarios sembran la chaveta van y fabrican una van y consiguen una la tuerca si tiene algún problema le ponen cualquier tuerca se tienen que poner los elementos previstos por el fabricante bien ya en la inspección del gancho nunca debe nunca debe usarse el gancho que no tenga su marca debe decir la marca y la capacidad que posee el gancho y nunca se debe usar el gancho sin seguro o con el seguro deformado bien y siempre debe obviamente asegurarse de que la carga esté bien estivada esta es la forma correcta de estivar la carga no esta nunca nunca este sector flexible que se llama eslinga debe apoyarse sobre la punta del gancho sobre seguro bien todos esos elementos ustedes tienen que conocerlos a la perfección dado que son importantísimos ustedes son los responsables del grupo asignado a ustedes para realizar las labores y normalmente cuando se tienen que levantar cargas de mucha magnitud hay una persona experta que es el supervisor que es el que da el aval una vez estivada la carga el va y revisa para que la carga pueda para que la grúa o la máquina de suspensión eleve bien este ya le digo nunca un avarillo un clavo puede o un digamos un electrode para soldar debe ser usado como pasador o como chaveta de todos los elementos de seguro deben ser absolutamente este inspeccionado y y lo que más son signos de corrupción la corrupción especialmente si la máquina de elevación está cercana a un lugar donde hay muchos contratiempos por decir en un puerto el agua del mar es absolutamente corrosiva entonces se tiene que prestar especial atención a ese tipo de inconveniente acá tiene un gancho con contrapeso ya no se usan más porque esto era para los barcos antiguos ahorita la modalidad del transporte de carga más del 90% de la carga a nivel mundial se transporta por vía marítima entonces antiguamente los barcos no eran más que un casco digamos era como una canoa y dentro de la canoa obviamente iba la carga y por encima la carga iba tapada para protegerla contra la inclemencia del tiempo y esa parte que tapaba la carga se llama cubierta del barco entonces se tenía que buscar la carga dentro del casco interiormente dentro del barco y antiguamente se usaba este tipo de gancho fíjense que en todo caso el gancho está colgado de un sector de cadena y tenía un contrapeso como el rojo un contrapeso extremadamente pesado que tensaba el ramal de cable para que el operario lo vea recto y tenga mayor precisión en la introducción del gancho dentro del barco y en consecuencia este para eso el contrapeso era muy pesado fíjense que tenía forma de ojiva porque la cubierta tenía esclusa tenía puerta metálica y esas puertas metálicas eran corridas o rebatidas y si no tenía esta forma de ojiva entonces cuando se levantaba el gancho podía quedar atorada en los cantos de las puertas esto permitía el deslizamiento rápido de la del gancho respecto a cualquier inconveniente se desliza rápidamente tenía dos funciones en consecuencia este contrapeso tesar el ramal de cable de manera de aumentar la precisión y por otra parte hacer de que no haya ningún trabamiento cuando el gancho levantaba la carga ya no se usa más eso porque la gran mayoría de los barcos en la actualidad usan contenedores los más grandes hasta 7500 contenedores que pueden transportar millones de millones de dólares son los que transportan los barcos en la actualidad se ha mudado completamente al uso de contenedores en cuanto a los aparejos que si la pastica que está compuesta por la polea el eje de la polea la polea aquí la podemos ver en verde su eje es este y el gancho con su asiento existen dos clases de aparejo uno que es largo donde el eje de la polea es diferente al eje del gancho el eje del gancho recibe un nombre muy especial recibe el nombre de traviesa obviamente la polea que es de acero y en el caso de polea muy pequeña de fundición gris podía tropezar contra cualquier elemento y se rompería se deterioraría o se deformaría entonces tiene un cobertor hecho de chapas metálicas muy robustas que protege la polea y forman obviamente la estructura la polea puede girar libremente a través de un eje fijo la polea verde asentada en cojinete pero el gancho asienta sobre un rodamiento sobre la aquí la podemos ver un rodamiento cuyas bolas asientan sobre la traviesa que viene a ser el eje del gancho que le permiten el giro de 360 grados esta es la tuerca esta es la traviesa y ese es el rodamiento que a través de la tuerca asienta sobre la traviesa para que el gancho quede perfectamente fijado respecto a la pasteka observen ustedes que un operario puede mover el gancho a los 360 grados además tiene 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 un movimiento de vaivén el gancho producido por el operario porque a veces no da para poder enganchar la carga sino es necesario producir ese movimiento de vaivén acercar la carga y queda perfectamente enganchado unos pocos grados este sería el aparejo largo aquí tienen aparejo largo aquí se ve claramente que el eje del gancho es diferente al eje de la polea lo mismo acá el eje del gancho es diferente al eje de las poleas que están dentro de la pasteka es una pieza extremadamente valiosa la traviesa no viene a ser más que un eje que trabaja a la flexión esta es una placa donde asientan las bolas del rodamiento que les comentaba se calcula como una viga apoyada en sus dos extremos con dos apoyos este es el momento flector donde L es la longitud de la traviesa este es el módulo resistente del gancho que está en función del momento de inercia y la distancia y esta sería la fatiga que la fatiga la fatiga a la flexión que es el momento flector dividido en módulo resistente la fabricación de este elemento que se conoce con nombre de traviesa es en acero según la norma DIN es el acero ST 50 11 y estaría en posee una resistencia comprobada en el esero de tracción entre 800 a 1200 kilogramos por centímetros cuadrados el otro aquí tienen este más pasteka en grande gancho un gancho cuádruple ahí vemos un operario viendo el estado o haciendo la inspección técnica del gancho más pasteka nada de aparejo largo la otra que es una pasteka mucho más elegante y me permite el uso de también de muchas poleas para dividir la carga en varios ramales de carro se llama pasteka corta o mejor dicho aparejo corto donde el eje de la polea constituye la traviesa o eje del gancho esto me permite múltiples poleas bien lo mismo la pasteka o la traviesa como podemos ver acá se comprueba a la flexión como una viga con dos apoyos y trabaja la flexión pura aquí vemos un aparejo corto donde observamos que en vez de un par de poleas posee dos pares de poleas aquí vemos el rodamiento y esta es el eje tanto de la polea como y oficia como eje también del gancho otra pieza aquí vemos el rodamiento y en rojito la tuerca que fija el gancho respecto a la pasteka otro de los elementos muy usuales de los elementos simples de suspensión muy usuales son los que conocemos con con el nombre de grilletes los grilletes antiguamente se usaban este grillete ciego que era como si fuese un gancho ciego también es un elemento de seguridad nada más que tiene una gran dificultad para estivar la carga dentro de él este grillete ya no es ciego de tres cuerpos porque yo saco el pasador de este sector cae esta pieza cae meto la carga y luego monto nuevamente y me permite una gran agilidad en cuanto al montaje de la carga los grilletes más modernos son estos son estos el grillete no es más que un cuerpo en un tipo herradura donde obviamente va un pasador y yo meto la carga acá primero meto la carga y luego meto el pasador del grillete este es un grillete de de pernos simple me permite solamente levantar carga en forma absolutamente vertical y la carga no debe deslizarse respecto al pasador del grillete bajo ningún aspecto no permite que la carga deslice gire se mueva respecto al y solamente me permite el levantamiento vertical observen ustedes de que en todo caso este grillete tiene la la marca en letras sobre relieve del fabricante nunca se debe utilizar un grillete del cual no se conozca su capacidad la capacidad del grillete o sea la cantidad de carga que él puede levantar están también puestas sobre el cuerpo del grillete en letras sobre relieve si no tiene eso ante la incertidumbre no debe usarse el grillete acá vemos un grillete más seguro ya con pasador con una tuerca del pasador y una chaveta que no permite que al girar la tuerca se desmonte respecto del pasador del grillete poniéndolo fíjense que aquí dice la marca del fabricante las dos marquillas de seguridad a 45 grados respecto de la vertical y la cantidad de de como se llama de de peso que puede levantar este me permite que la carga pueda deslizar no está roscada sobre el grillete del pasador la roca del pasador está en su punta por así decirlo donde se mete o se inserta la tuerca con su chaveta aquí lo podemos ver habrán grilletes donde la la roca está practicada en el cuerpo del grillete esto me permite el levantamiento de cargas laterales hasta 45 grados cargas verticales pero no permiten el giro de la carga respecto del grillete esto si me permite levantar cargas hasta los 45 grados cargas verticales también y la carga puede girar respecto del grillete y este es un grillete que se conoce con el nombre cuerpo ensanchado donde estos grilletes anteriores son muy aptos para ser envueltos por un cable metálico pero a veces ese lazo de cable metal que se llama eslinga pero a veces las eslingas están hechas de material sintético y el material sintético se deteriora rápidamente cuando debe ser soportado por carga o mejor dicho debe ser soportado por elementos redondos entonces es preferible aumentar el cuerpo y de esa manera obviamente el grillete puede soportar agrede menos ese material ese elemento llamado el linga que está hecha de material sintético la próxima clase daremos el es muy usual cuando se usa el linga sintética tener como elemento fundamental el grillete de cuerpo ensanchado el grillete también debe hacerse observaciones debe realizar mantenimiento siempre se debe siempre un tipo de grillete adecuado para un levantamiento especial de carga el inspector es el que elige el grillete ve que carga va a levantar la analiza y dice le dice al operario usa este grillete él va a elige el grillete usa este tipo de grillete obviamente el inspector analiza el grillete y como la carga capaz de levantar él está estampada en relieve sobre él usa un grillete que tenga la capacidad suficiente pero que lo diga debe tener la carga la marca y su capacidad de forma tal de que no haya ninguna duda si no tiene la marca del fabricante y su capacidad el grillete es preferible no utilizarlo los huecos estos huecos deben estar perfectamente alineados para que el pasador se enrosque rápidamente o que este otro pasador entre libremente si es que el grillete tiene alguna deformación entonces hay dificultad enroscar el pasador respecto al grillete o que este pasador pase libremente los agujeros quedan desalineados si el grillete tiene alguna deformación el grillete inmediatamente debe ser sacado fuera del servicio bien la rosca obviamente esta rosca o esta roca que penetra sobre el cuerpo del grillete no debe tener defecto si tiene defecto es necesario sacar fuera de servicio el grillete una forma de ver si es que hay este defectos interiores digamos han formado fisuras este debido a la utilización continua del grillete se han formado fisuras globos dentro del grillete entonces que se hace se agarra un martillito y se lo golpea suavemente si el sonido es perfectamente nítido que emite como una campanita entonces el grillete no tiene defecto interior pero si suena hueco tiene defecto interior debe someterse a un ensayo de ultrasonido o un ensayo radiográfico para ver la magnitud del defecto y tomar una determinación si puede o no puede seguir en servicio nunca se debe utilizar un grillete que tenga modificaciones si tiene aportes de soldadura también debe sacarse fuera del servicio si por alguna razón se ha calentado en extremo el grillete también debe sacar fuera ese en forma inmediata el inspector por más que le duela porque un grillete para 10-20 toneladas cuesta 300-400 dólares no es una pieza sencilla pero sin embargo como la la compañía trabaja con accidente cero entonces el inspector debe sacar inmediatamente fuera de servicio y ahora si el desgaste supera el 10% también de la medida original el billete debe salir fuera inmediatamente de servicio hasta aquí hemos llegado chicos los espero el próximo martes hoy por ser la primera clase no les voy a tomar lista no me va a interesar si han asistido o no les voy a asumir que han asistido todos como una digamos una acción de bienvenida a la materia con ustedes y lo espero el próximo martes a la hora que 2 y 30 a la tarde arrancamos obviamente a la hora de la tarde voy a pasar el ID como ya son pocos díganle a sus compañeros que van a adicionar la materia o están en casos especiales que tienen que asistir desde la primera clase después no me vengan con la carita bañada en lágrimas diciéndome de que no no sabía si me iban a admitir o no porque no lo voy a considerar ya les agradezco muchísimo la asistencia y será hasta cualquier instante una pregunta ingeniero si pasa que yo no puedo inscribir la materia porque me choca con alternas 2 y quería preguntarle si puedo asistir para poder ingresar a un examen de mesa al final del semestre y dar mi examen ahí normalmente no doy examen de mesa yo en esta materia porque me hacen ir en van el otro día asistieron 5 chicos uno solo aprobó una verdad en todo caso si es su última materia le doy una mesa especial en realidad el siguiente semestre vendría a ser mi último semestre y entonces si es su último semestre usted debería poder inscribirle a la materia ok entonces usted le va a dar la materia el siguiente semestre es que hay rumores de que está por retirarse y yo quiero cursarla con usted mire este semestre si la voy a dar y probablemente el otro semestre también ya si empiezan con clases presenciales y que hay que ir y volver y ya la verdad que ya son 38 años que trabajo en la Gabriel y 20 años que he trabajado en las empresas ya no tengo muchas ganas probablemente sea este semestre y el próximo que dé no más ok ingeniero entonces yo lo puedo esperar pero usted puede asistir a las clases obviamente yo no tengo ninguna dificultad asista y si es su última materia yo le doy una mesa especial usted tiene todo el derecho ok ingeniero voy a hablar con usted al final de semestre entonces voy a asistir a todas sus clases muy bien le agradezco muchísimo alguna otra pregunta chico ingeniero no me quedó claro la parte del grillete va junto con el gancho correcto se usa en vez del gancho o lo puede poner en el gancho se da cuenta si uno lo coloca con el gancho puede ser sobre el grillete o también como puede ser sobre el pasador correcto o sea hay que buscar la mejor forma de levantar la carga la verdad normalmente se hace a través de un gancho pero muchas veces lo que cuelga de aquí del gancho termina en o sea tiene un elemento flexible ya sea un cable de acero una cadena y eso termina en un grillete esto que cuelga aquí del gancho que vamos a ver la clase que viene se llama slinga y la slinga en su punta tiene un grillete no sé si habrá sido aclarada la pregunta sí y también como dijo que vamos a verlo en la otra clase estaría mejor gracias perfecto ok gracias alguna otra pregunta chico para que yo salga fuera de la reunión bueno estaré ingeniero sí no no el otro alumno yo nomás quería preguntar ingeniero claro si no hemos terminado con el tema quiere decir que no lo va a pasar todavía el documento no este tema si no se lo paso de aquí en el transcurso de hoy día mañana seguro se lo paso pero lo van a tener así en digital el apunte claro está redactado en Word para que ustedes el día de mañana lo puedan modificar captar copiar usar no tengo ningún inconveniente máximo hasta mañana lo van a tener pero yo voy a avanzar tres temas y luego de eso le voy a tomar el examen alguna otra pregunta chicos no es esto el tema esto es simplemente para desarrollar la clase esto está en Power hay un apunte hecho en Word ingeniero al principio la clase estaba más mi señal y no entendí bien sobre las clases los días jueves es normal nomás el horario de la boleta inicialmente vamos a dar clase los días martes el día jueves como el día jueves lo vamos a dejar o sea en las próximas tres semanas daremos tres temas pero los exámenes como ustedes son más de 50 los exámenes no me va a alcanzar para que evaluarlos en una sola clase por decir el día martes entonces esperaremos el día martes y el día jueves para tomar los exámenes para desarrollar las clases basta con el día martes gracias ingeniero ingeniero una pregunta el examen va a ser virtual o presencial no el examen va a ser que yo voy allá al pin los conozco ustedes ustedes me en la computadora yo les muestro digamos les digo a ver esto que cosa me dicen es un gancho de espiga larga que precauciones toman sobre la espiga de que longitud tiene esto o sea no tienen que escribir no van a escribir nada de repente si no me alcanza el tiempo a alguno le digo a ver que me a ver dibujemos un gancho un gancho de espiga y con todo entonces usted tiene que hacer el dibujo etcétera etcétera y ya después me lo explica va a ser presencial el examen eso dice dicen las autoridades actuales de la facultativa alguna otra pregunta pero la gran mayoría va a rendir así le pregunto que que es esto que es esta parte del gancho como la comprueba no va a tener que dibujar nada para que sirven estas marquillas ninguna información fuera del apunte bueno chicos ha sido un placer y voy a salir fuera de la reunión hasta luego ingeniero muchas gracias